Ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó una inversión de 1.320.000 euros para ejecutar en las instalaciones donde se va a albergar el quinto colegio. Por lo tanto, recibimos de manera satisfactoria la noticia y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cumplido con sus compromisos y ahora solamente toca que el Pleno Municipal apruebe la puesta a disposición del edificio. El jueves tenemos el Pleno y yo confío en que todos los grupos políticos de la oposición apoyen la propuesta y el 1 de septiembre, como bien anunció ya el consejero, pueda estar en funcionamiento el nuevo centro educativo para todos los niños y niñas y para toda la comunidad educativa.